Buenas noches y bienvenidos todos a secretos al descubierto en esta ocasión el tema que nos trae el bucranio el bucranio es una pieza arqueológica que he podido observar en el museo de cartella el museo de cartella se encuentra en san roque un pueblo al sur de andalucía esta pieza se encontró durante el siglo 19 semi enterrada en una playa de este municipio en una playa de san roque y tras un tiempo expuesta en el ayuntamiento pasó a formar parte de la colección arqueológica que se recibe en el museo de cartella o cartella es lo mismo pronunciarlo de una manera u de otra el museo de cartella recoge todos aquellos restos que han aparecido fundamentalmente en san roque relacionados con una colonia romana que tiene este nombre cartella aunque por allí también estuvieron los fenicios más tarde los visigodos etcétera pasaron una serie de culturas una serie de civilizaciones por ese enclave que incluso pudo gozar en su día de su propia moneda al ser colonia romana podía acuñar su propia moneda bien esta pieza que estáis viendo ahora es un relieve este relieve es de mármol y es una réplica de un relieve que se encuentra en roma el hara pacis augusta o dicho en español el altar de la paz augusta el altar de la paz augusta es un monumento que se dedica a la diosa romana paz o paz que erige el senado romano tras las campañas misteriosas de augusto tanto en galia como en hispania y la consecuente imposición de la paz o paz romana impuesta como decimos a la fuerza bien entonces una copia de lo que se puede encontrar en este altar a esta diosa romana la tenemos en el museo de cartella si os fijáis se trata de un cráneo de buey que es un motivo muy utilizado por la simbología romana y de este pende una serie de lazos a su vez a ambos lados hay unas guirnaldas con motivos florales incluso frutales también en la parte superior tiene otros dos lazos ondeando y tal como veis ustedes el vídeo a vuestra izquierda desde el punto de vista del bucranio pues a su derecha a la derecha de su cuerno se encuentra un pequeño jarrón una pequeña jarra que según me contaron allí en el museo está relacionado pues con los ritos funerarios esta jarra pues se enterraba junto con el ajuar del difunto por otro lado he podido documentarme y dicen que en la banda izquierda se encuentra una vez yo si me pongo a examinar detenidamente este relieve cuya fotografía pues la realicé en la visita a este museo realmente no encuentro el pajarillo no encuentro el ave pero bueno si la documentación que habla de este bucranio que no es pieza única hay otros en otros museos por ejemplo en el de córdoba pero si la documentación dice que hay un pajarillo si ustedes son capaces de observarlo y dejarlo escrito en la caja de comentarios pues estaría encantado pero bueno volviendo al análisis de esta pieza relacionada como decimos pues con la paz impuesta y la adoración hasta diosa romana durante la época imperial de augusto y relacionada también según he podido leer con las víctimas que se sacrificaban víctimas humanas porque tanto en la república como en la época del imperio romano se fueron sacrificando de personas en honor a los dioses solamente que el sacrificio directo fue sustituido por las luchas de gladiadores durante el imperio pues bien de esta pieza oficialmente nos comentan que se trata de un recuerdo de un recuerdo a estas víctimas y que allí donde hay un bucranio pues se está intentando rememorar las las personas sacrificadas en honor a los dioses romanos también está relacionada como modo dicho pues con los ritos funerarios pero yo quiero ver en esta pieza algo más no sé si habéis habéis escuchado que los legionarios romanos pensaban que se dotaban de fortaleza para entrar en combate todo comiendo testículos huevos de toro entonces por ahí quiero relacionarla pues con que el toro era un animal emblemático para la cultura romana tampoco se desconozco por completo si realmente al comer testículos taurinos pues adquirían esta fortaleza o era algo psicosomático y si ellos pensaban que al comer huevos de toro huevos de boi perdón huevos de toro el buey el toro castrado pues pensaban asimilaban que le iba a dar una fuerza especial y realmente esa fuerza la desarrollaban porque le estaba influyendo la psique en el cuerpo pero bien al margen de todo esto yo quiero ver en este cráneo en esta cabeza descarnada de buey otro mensaje un mensaje oculto más allá de de los ritos funerarios más allá del símbolo de las víctimas sacrificadas yo quiero ver aquí otro mensaje que nos legaron esta civilización que se extendió pues siglos y siglos entonces yo quería relacionar estas frutas en estas grinaldas a ambos lados pues con la época de la primavera de la primavera la época en el que renacen todos y una época muy importante para los romanos que como todos sabéis eran grandes agricultores y a su vez este toro yo lo asociaría a labores agrícolas este buey esta cabeza descarnada lo asociaría pues tirando a un carro de un carro pues a una herramienta fundamental en tareas agrícolas por ejemplo en el arado pues de los campos que cultivaban y preparaban la servigumbre por otro lado esta jarra porque no podríamos asociarla en lugar de temas mortuorios temas de enterramiento porque no podríamos asociarla al vino al vino y a los grandes festines que en los más acaudalados se podrían pegar desde la tarde hasta bien entrada a la noche en fin no quiero alargar más este vídeo y solamente me resta de daros las buenas noches y nos vemos en el siguiente videoprograma hasta otra